¿Cuál es la situación del tránsito vehicular y cómo ha ido evolucionando? Porque a primera hora había mucho congestionamiento en algunos sectores y ahora pues empezó a verse despejado algunos. Tal es el caso de la Ruta al Atlántico, un sector que generalmente vemos muy congestionado. Ahora se puede ver con una libertad para poder movilizarse si usted tiene que transitar en los siguientes minutos. Recuerde que a esta hora ya el carril reversible ya no está instalado. Pero funcionando solo está la vía principal si usted va descendiendo hacia la calle Martí o bien hacia la calzada de La Paz. En este momento fluyendo bastante bien en ambos sentidos. Ninguna complicación para poder desplazarse en una de las rutas más transitadas. Acumulación de vehículos se podría encontrar en algunos sectores que están ya como las principales calles de salida de las colonias que están ubicadas dentro de la zona 18. La que sí mantiene carga vehicular es la calzada de La Paz. Si usted se dirige por ejemplo a cuatro caminos puede observar aquí la acumulación de vehículos que viene de zona 16. También algunos que vienen de la Ruta al Atlántico y se incorporan hacia este punto. La mayoría de ellos pues da el viraje hacia la zona 15 o algunos se van hacia la zona 5 para ya posteriormente dirigirse al centro de la ciudad. A esta hora de la mañana es importante que usted tenga en cuenta que algunos sectores se ven complicados porque pues hay esa acumulación como la calzada Roosevelt, los principales ingresos a la ciudad de Guatemala, calzada San Juan, calzada Roosevelt, la ruta interamericana, ¿verdad? Pero también del otro lado cuando usted se viene del Pacífico, ingresa por la cuesta de Vía Lobos, Aguilar Batres, también hay cierto congestionamiento vehicular. Dando seguimiento a la cámara anterior podemos observar lo que está pasando siempre en Calzada de La Paz, pero esto es a la altura del centro de negocio, zona 5, en donde usted puede observar esa acumulación de vehículos para llegar hacia este punto importante de la zona 5 y ya después dirigirse ya sea al centro histórico o al centro cívico. Algunos se dirigen hacia la zona 9 y 10, es un punto clave para poder desplazarse a distintos sectores de la ciudad de Guatemala. A esta hora pues ya empieza a tener digamos un poquito más de libertad en la movilización porque anteriormente veíamos que este punto específicamente estaba completamente abarrotado y la lentitud era mucho más marcada de lo que podemos observar a esta hora de la mañana cuando son las 8 con 22 minutos. Vamos dando un vistazo general a distintos puntos para que usted pues esté pendiente de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la Calzada San Juan, si usted puede notar a esta hora, pues ya el sector de la Dorotegua Mucho Flores, que tiene por cierto el alto en este momento, por eso están detenidos los vehículos, pues empiezan a incorporarse hacia la vía principal que es la Calzada San Juan. Ya le decía que todos los que vienen del área de Misco, de todo este sector, que se incorporan a esta importante ruta con dirección hacia el trébol, pues ya a esta hora presentan bastante, bastante movimiento vehicular, pero es una carga en donde usted puede observar que a pesar que hay carga empieza a desplazarse y a esta hora todavía está funcionando el carril reversible que se instala en este sector de la Calzada San Juan. Por supuesto, nosotros estamos pendientes de cualquier novedad que se vaya dando. Recordemos que las lluvias van a continuar y esto también implica pues cierto congestionamiento vehicular en determinados momentos y algunos accidentes de tránsito. Estamos observando el sector del periférico a la altura de Villa Linda, ninguna complicación, fluyendo de una buena manera, tanto los que van en la vía principal del periférico, que se dirigen hacia la Calzada Rúzbel y San Juan, como los que se van hacia el sector de la zona 1 y 2, al centro histórico. En este momento circulando todos los que vienen de este sector de Tulanzú, de todo el punto de Misco, incluso que ingresa por este importante sector. Pues aquí el desplazamiento libre, hay novedades que se han ido brindando. Por cierto, déjeme comentarle que nos ha llegado información acerca de que varios motoristas pues han derrapado, por lo menos en la octava calle y Calzada Atanasio Tzul en la zona 12, y esto es tras la lluvia que se ha presentado. Y de esto específicamente y otros detalles nos informa a continuación Amilcar Montejo, a quien le damos los buenos días.